El líder político Orlando Riascos también ha dado su punto de vista frente al tema del acueducto. Según en un derecho de petición efectuado el 7 de mayo, el alcalde Ritter López indica que los estratos 1 y 2 de la ciudad de Palmira no han tenido derecho al mínimo vital de agua, al cual tiene el derecho según la Constitución de 1991 y la Ley 142 de Servicios Públicos, la cual dice que los estratos 1 y 2 tendrán derecho a que se les subsidie 6 metros cúbicos de agua y esto, según Orlando Riascos, no se está aplicando en la Villa de las Palmas. Indica además que si esto se aplicara, muchas familias podrían mejorar en sus economías y reeducarse en el consumo del vital líquido. Indica además en su derecho de petición que la actual empresa de acueducto Acuaviva ha tenido también graves falencias en el manejo de pérdidas técnicas que se deben a fugas por fallas en el sistema de red y comerciales por consumos no autorizados, que en últimas terminan siendo cobradas a los usuarios. Culmina su derecho de petición solicitando a las autoridades administrativas de la ciudad y al mismo Consejo Municipal implementar las medidas necesarias para aprobar una política del mínimo vital de agua para los estratos 1 y 2 del municipio de Palmira, utilizando las entidades correspondientes y haciendo aplicar la ley.